La suerte de Bella Hola. Hola, señora Cassie. Ah, mi marido aún no ha... Hola. Hola. Oh, lo siento, me la he pillado. Un andasco. ¿A qué hora entramos? Pues la verdad es que ya. Bien. Si no tiene más preguntas, firme aquí y aquí. Y usted, aquí y aquí. Usa esto. ¿No es la que te regalé el día de nuestra boda? Sí. Enhorabuena. Ya están ustedes oficialmente divorciados. Perdona por lo de la pluma. No pasa nada. Por lo menos aún funciona. Podemos ir a comer para celebrarlo. Gracias al acuerdo nos hemos ahorrado muchísimo dinero. Es casi como en nuestra boda. Estábamos súper enamorados. Y ahora estamos divorciados. Solo faltan... Andrea y Luca para que nos tiren arroz. Pero deberíamos estar orgullosos, ¿no crees? ¿Cómo lo hemos llevado? Primero la separación, ahora el divorcio. No todos lo llevan tan bien. Mira a Evelyn y Tim. Por Dios. Evelyn y Tim tienen cuatro hijos, dos gatos y una au pair embarazada. Y el padre de la criatura es Tim, por cierto. Sí, vale. Lo que quería decir es que me alegro mucho de que sigamos siendo amigos. Que lo llevemos de forma tan civilizada. Y eso, mi querida amiga Bella, es gracias a ti. Me encanta que seamos amigos. Y quién sabe, puede que algún día nos volvamos a casar. Por cierto, se me había olvidado decirte que Susan está embarazada. Eres de las primeras en saberlo. Está de cinco meses. No sabemos si es niño o niña y Susan no quiere saberlo hasta el parto. Y como solo tiene treinta años, no hace falta que se haga las pruebas. Sí. Vamos a empezar a montar la habitación del bebé. Ya es oficial. Volveré a ser padre. Vaya. Me alegro mucho por vosotros. ¿Tienes tomate en la... ¿Ya se lo has dicho a Jaden? Esta mañana. ¿Y cómo se lo ha tomado? Pues se ha alegrado. Creo. Hola, cariño. ¿Qué tal el cole? Bien. Bien como. Bien o bien en plan déjame en paz. Pregúntame esta noche. Gracias. Bueno, ¿te apetece convertirte en el hermano mayor? No lo sé. Si es niño, estará guay. Pero si no, no sé. Pero tú siempre habías querido tener hermanos, ¿no? ¿Estás llorando? No. Se me ha metido algo en el ojo. Jaden, ¿qué te parece si vamos a pasar el fin de semana a casa de los abuelos? Guay. ¿Hoy no tienes que vender ninguna casa? Una, pero nos pillará de camino. Por fin vamos a hacer el tour de las ballenas. ¿En serio? Sí. ¿Cómo te ha ido en el cole? Bien. En gimnasia hemos jugado baloncesto. ¿Diga? Hola, papá. Bella. ¿Qué os parece si Jaden y yo vamos a pasar el fin de semana con vosotros? Nos parece una buenísima idea. ¿Cómo están? Pregúntale cómo están, Ben. ¿Ya habéis firmado el divorcio? Sí. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, de verdad? Bella. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde estamos. Tranquila. Estoy bien, gracias. Mi chica valiente. Hasta luego. Un beso. Un beso. Hola. Hoy hemos salido a pasear y va mucho mejor con la correa. Y en la heladería, madre mía, me he despistado un momento y se le ha comido el helado a un niño. Este perro es incorregible. Y te aseguro que la culpa es de Mickey y de su falta de autoridad. Sí, lo sé. Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Oh. Un momento. Diga. Ah, señora Verne. No, todo bien. Ahora nos vemos en la casa. Sí, estoy segura de que la casa le va a encantar. Hasta ahora. Yo estoy como siempre. Por desgracia, yo también. Hasta luego. Nos vemos dentro de tres días. Adiós. Ya lo sé. Pero solo será esta vez, ¿vale? Tú quédate aquí. Es una casa en el campo a solo 30 minutos de la ciudad. Lo mejor es que es una casa donde pueden vivir varias generaciones. Es ideal para familias y también para padres solteros. Los jóvenes pueden ir a su aire, los mayores disfrutar de su tiempo, ir de compras, cuidar a los hijos, cortar el césped, leer... ¡Es perfecto! ¿Y dónde está el truco? No hay truco. Las casas de por aquí no son como las de la ciudad, pero creo que ustedes ya conocen cómo está el mercado inmobiliario. Se lo puedo asegurar. Llevamos ocho meses buscando. Hemos estado en varias inmobiliarias y Manhattan está completamente descartado. También hemos buscado en Brooklyn, Queens y en el Bronx. Los precios de Manhattan son demasiado elevados. Y cuando se enteran de que tenemos tres hijos, aún es peor. Lo entiendo y no me parece nada bien. Si estuviera en mi mano, lo cambiaría. Los agentes inmobiliarios no tenemos buena reputación, pero les aseguro que algunos nos desvivimos por nuestros clientes. Bueno, ¿qué decís? ¿Os gusta la casa? Bien. Ahí está Ted con las llaves, así podremos ver la casa por dentro. Pero un consejo, sean amables con él, es el casero. Hola. Hola, encantado de conocerlos. Soy Ted. Es un placer. Hola. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Queremos quedarnos la casa. Claro, no se preocupen. Aunque la comunidad de vecinos será quien decida la adjudicación. Pero consideraremos su solicitud. Sí, claro, de acuerdo. Sí, hasta luego. Gracias, adiós. Adiós. Adiós, Ted. Hasta luego. Conozco a los dueños bastante bien y yo estaré junto a ustedes en la entrevista. No pienso desistir hasta que consigan la casa. Se lo prometo. Vale. La verdad es que sería una maravilla. Sí. Son majos, ¿verdad? Ajá. Seguro que consiguen la casa. ¡Oh, mierda! Qué perrito más simpático. ¿Dónde está tu dueño? Te ha dejado solito en el coche, ¿eh? Pobrecito. Agente, ¿es legal circular sin placas de matrícula? ¿Qué dices, joven? ¿Ve usted la furgoneta que está allí? ¿Dónde? Allí, está allí al fondo. Por boca. Pues sí. ¡Ve usted la furgoneta que está allí! Ya estáis aquí. Ven aquí. Hola, mamá. Hola, abuelo. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Hola, abuelo. Hola, papá. Hola. Dale, dale, sierra, sierra, sierra. Muy bien. Y ahora, ¿hacen el contesto de qué? ¿Chuck? 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 Y ahora vamos a ver si llueve. Vale. Mick va a volver a ser padre. Me lo ha dicho esta mañana después de firmar los papeles del divorcio. La verdad es que no ha tenido mucho tacto. No lo entiendo. ¿Te acuerdas de lo que pasó cuando hablamos de tener un segundo hijo? Se negó en redondo. ¿Estás segura de que él quería tener otro hijo? O quizá ha sido ella. Lo que no entiendo es por qué me duele tanto en realidad. Puede que en el fondo pensase que un día podríamos volver a ser una familia. ¿Con Mick? ¿Estás segura de que querrías volver con Mick? No éramos una pareja perfecta como vosotros. ¡Rude! Sí, un momento, Ruth. Estamos estresadas por la exposición de Margaret Thompson en la galería. Queremos que salga todo perfecto. Sí, dime. ¿Habéis hablado con la imprenta otra vez? ¿Y le habéis explicado que los bordes tienen que estar desdibujados? Claro. Porque hay que crear la ilusión del movimiento. Hola. Perdone, soy Greg. Greg Petrosino. Ruth, te llamo más tarde. Hola. Busco a Benjamin Ross. Soy el agente inmobiliario. ¿Inmobiliario? Sí. Tenga. ¿Soluciones de vida holística? Benjamin es mi marido. Acompáñame, por favor. Claro. Es un trabajo durísimo, pero también es divertido. Además... Ben, este chico pregunta por ti. Hola. Sí. Vera, estaba por la zona y me he acercado por si podíamos... Lizzie, este es el agente inmobiliario con el que hablé ayer un buen rato. Tú no estabas y no llevabas el móvil encima, así que no te podía llamar. Y decidí tirarme a la piscina. Disculpadme, tengo la garganta seca. Jaden. ¿Qué rollo? Mamá, ¿qué hacéis hablando con un agente inmobiliario? Ah, vale. Veo que aún tienen que hablar. Si les parece bien, les dejo que hablen entre ustedes y vuelvo mañana. Bueno, hasta mañana, entonces. ¿Qué pasa aquí? Ya no somos tan jóvenes. Esta casa es enorme y da mucho trabajo por no hablar del jardín. La verdad es que llevamos bastante tiempo pensando en vender la casa. ¿Y por qué no me habéis dicho nada? ¿Podríais haberme pedido opinión? ¿Y buscáis un agente inmobiliario? Pero yo lo soy. No queríamos molestarte con todo lo que estás pasando en este momento. Vamos a la cama, cariño. Ya loco estoy yo. Vamos, Jaden. Venga. Vamos. Papá, cuando vuelva quiero que me cuentes todo lo que has hablado con el petrosino ese. Es una pena que los abuelos vendan esta casa. La verdad es que sí. Intentaré convencerlos para que no lo hagan. Te lo prometo. Descansa, cariño. Buenas noches. Buenas noches. Básicamente nos ofrece un trueque. En realidad es mejor que un trueque. Porque petrosino se ocupará de todo. La mudanza, la casa nueva, el papeleo, todo. Mejor imposible. ¿La casa nueva es una de estas? Sí. Está en la urbanización para jubilados en Red Hill. ¿Urbanización para jubilados? ¿Quieres cambiar nuestra casa para ir a una de esas comunidades? Sí, vamos. Mira todo lo que nos ofrecen. Tienen jardineros, gente que te hace la compra y hasta una bolera. O sea, que ya has ido a verla. No. No me hace falta. ¿Estás diciendo en serio que ibas a aceptar la oferta del agente inmobiliario y que le ibas a dar nuestra casa a cambio de otra que ni siquiera has visto? Vamos, no te preocupes. Sé de buena tinta que la oferta es seria. Ah, claro, que lo sabes de buena tinta. Pues sí, la oferta es buena y punto. Además, tienen servicio de limpieza. Todo incluido. Papá, ¿sabes que tiene incluido este trato? Solo una mala oferta. Vuestra casa vale al menos 150.000 dólares. Si me lo preguntas, yo no me fiaría ni un pelo. Petrosino dice que ya hay lista de espera. Hay que darse prisa. Ahora, tenemos que tomar una decisión. Benjamin, intenta entrar en razón. Sí, por eso he firmado ya. ¿Qué has? ¿Qué? ¿Qué has firmado los papeles sin preguntarme nada? Porque te fuiste sin teléfono. Estábamos de acuerdo en que aceptaríamos ofertas. Creo que necesito beber un vaso de agua o mejor una copa. Papá, esto es un precontrato. Lo que significa que ya le has vendido la casa. Claro que sí. Papá se ha comprometido a venderle la casa a la gente inmobiliario. Si no lo hace, tendrá que pagarle 25.000 dólares, que es el precio de reserva por la casa nueva. Bueno, no es lo más honesto, pero el contrato es válido. No es lo más honesto, pero el contrato es válido. Buenos días, ¿estás sola? Sí, mis padres no vienen conmigo. Buenos días. Pero ellos aún pueden hablar, ¿no? ¿O los has inhabilitado? Me tienes que explicar qué son las soluciones holísticas, porque suena contrato trampa. Pero supongo que para engañar a los clientes no hace falta tener muchos escrúpulos. Y las personas que a ciertas edades pasan los fines de semana con sus padres han perdido toda esperanza. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estupenda. ¿Esto es una broma? Es decir, tú has visto nuestra casa. ¿De verdad piensas que mis padres serán felices aquí? Bueno, eso es muy relativo. ¿Eres de esas personas que no dejan que sus padres lleven su propia vida? A ver, vamos a hablar claro, ¿vale? 200.000. Bueno, digamos 250.000 incluyendo todos los servicios y demás. Sí, ya sé, queremos reformarla toda. Bien, podríamos subir 5.000 más por la mudanza. Sí, y venderás la casa de mis padres. Y después venderás la casa de mis padres por al menos 550.000. Un negocio redondo. También podríamos llamarlo Timo. ¿Puedo? Engañando a personas mayores, ¿eh? Y seguro que mis padres no son los primeros a los que has engañado. Yo no obligué a tu padre a firmar. Me encantaría saber qué tiene que decir la Asociación de Agentes Inmobiliarios. Yo soy agente inmobiliario, ¿sabes? ¡Oh, qué bien! Una colega. Tienes los derechos de mediación. Vela Castle, qué nombre más bonito. Te crees muy listo, ¿verdad? Solo porque tienes un precontrato firmado en el bolsillo. La gente como tú desprestigia nuestra profesión. ¿Volvemos, señorita Castle? ¿Es tu nombre de soltera o de casada? David, soy Vela. ¿Sigues teniendo un amigo en el registro de agentes inmobiliarios? Necesito conseguir una información sobre un colega. Mirad, todas retocadas con Photoshop. Fijaos bien. Además, las casas son mucho más pequeñas y el jardín es de broma. ¿Cómo vais a vivir en esos metros cuadrados cuando estáis acostumbrados a esto? Pero si Petrosino no retira el contrato voluntariamente, poco podremos hacer. ¿Esto es una catástrofe? Sí. Tú lo estás pintando todo muy negro. No saques conclusiones precipitadas. Estoy intentando organizarlo todo para quedarme aquí unos días más. Esta semana Jaden estaba conmigo, pero voy a hablar con su padre. Le haré la vida imposible a ese tío. Tengo que preparar dos seminarios y me voy de excursión con mis alumnos. Además, tengo que dar una conferencia, así que es imposible, Bella, imposible. Por favor, Mick. Es una emergencia. Si no me quedo, mis padres perderán la casa. Y sabes que yo lo haría por ti. Venga, vale, pero la semana que viene te toca a ti. Trato hecho. ¿Vendrás esta misma noche? Tengo que ir a buscarlo hoy. Eso no me lo habías dicho. Mick, por favor, no puedo irme de aquí. Vale, sí. Veré cómo me organizo. Te llamo después, ¿vale? Sí. Genial. Te dejo. Es que estamos sacando la cuna del bebé del coche. De acuerdo. Hasta luego. Gracias. Sé que no estás contento, Jaden, pero no podemos hacer otra cosa. Me tocaba ir con papá la semana que viene. ¿No íbamos a ir a ver a las ballenas? Iremos la próxima vez. Mira, si no me quedo aquí, tus abuelos perderán la casa. Tienes que entenderlo. Sí, claro. Oye, no te olvides al señor Smoodles. Mamá, ya soy mayor para el señor Smoodles. Ya lo sabes. Debe de ser tu padre. Voy a ver. ¡Hola! Mira, te he traído una cosa. Aquí tienes. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Susan. Vengo a recoger a Jaden. Bienvenida. Gracias. Soy Elizabeth. Hola. 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 A Mick le ha surgido algo y me ha pedido que viniera a recoger a Jaden. De acuerdo. Te iba a llamar, pero... no lo ha hecho. Últimamente vivimos en el caos. Bueno, no pasa nada. Jaden bajará enseguida. ¿Te apetece tomar algo? Sí, por favor. Ven conmigo. Jaden. Espera, cariño. Jaden, por favor. Quiero ir con papá. Pero tú ya conoces a Susan. ¿Cuál es el problema? No quiero ir. Tampoco quiero tener un hermano. Desde que vive con papá, todo gira a su alrededor. Pero eso es normal. Van a tener un bebé y quieren vivir juntos. Como una familia. Pero tú eres mi familia. Papá y tú. Mira, Susan ha venido hasta aquí solo para recogerte. Y yo no puedo llevarte. Hazlo por mí, ¿vale? Además, así podéis conoceros mejor. Vale. Tiene una casa muy bonita. Sí, es verdad. Ya están listos. Bueno, muchas gracias. De nada, tened cuidado. Muchas gracias, adiós. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás segura? Mamá. Cariño, pásatelo bien, ¿vale? Ya, vale. Adiós, Jaden. Adiós. Es una chica muy maja. Sí, lo es. ¿Qué te pasa? Nada, es maja. Súper dulce y mona. Y el bebé también será súper dulce y mono. Ven aquí. Mamá, ¿dormís en habitaciones separadas? ¿Cómo dices? Cuando estaba arriba he visto que solo hay un edredón. Ah, eso. Es que como tu padre ronca tanto, me he mudado a la habitación de invitados. Disculpa, mamá. Hola, David. Tenía razón, ha trabajado en Manhattan. ¿Cómo que ha trabajado en Manhattan? Sí, y no hace mucho. Espera un momento, mi madre está conmigo. Voy a poner el altavoz, ¿vale? Petrosino timó a unos compradores hace dos años en un proyecto residencial que nunca llegó a realizarse. ¿Y luego? Perdió la licencia en Nueva York. Desde entonces se dedica a vender casas a gente rica en las afueras. Te mando toda la información por mail. Gracias, David. Gracias por la información. Oh, estupendo. Así que tu padre era la víctima ideal. Pero Petrosino no sabe con quién se enfrenta. El sótano tiene humedades. También debería fotografiarlo. El señor Miller quería dejarlo secar, aunque por desgracia murió antes de poder repararlo. Disculpe, ¿nos conocemos? Eres la hija de Ben, ¿verdad? Yo soy Rosalind Martin. Vivo aquí. Hace cosa de un año acepté el trato de Petrosino. Verás, estaba sola. Me había roto el brazo y no me encontraba nada bien, ¿sabes? Petrosino insistió hasta que consiguió lo que quería de mí. Y resultó que lo único que quería era mi casa. Por supuesto. ¿Y por cuánto la vendió, si no es indiscreción? Por 500.000 dólares. Primero intenté emprender acciones legales contra él, pero pensé, ¿para qué? No quería más líos. Así que decidí hacer las paces con esta casa. Me va bastante bien y soy feliz aquí. Es importante saber cómo quieres pasar tus últimos años. Es lo que le dije a tu padre cuando me lo encontré el otro día en el puerto. ¿Se lo encontró en el puerto? Tu padre, querida, era uno de los jóvenes más apuestos de la ciudad. De hecho, fuimos novios en el instituto. Tu padre nunca te ha hablado de mí. Todas las chicas iban detrás de él y aún sigue siendo un hombre atractivo. Además, en su situación actual, pues igual... ¿Situación actual? No sé a qué se refiere. Bella. Ya lo sabes, a la casa. Hay que tener mucho cuidado con Petrosino y no firmar nada, porque en cuanto firmas te tiene atrapada. O se me ha olvidado la leche. Ahora vuelvo. Igual te interesa saber que tres amigos míos están en negociaciones con Petrosino porque quiere comprarles sus magníficas casas. He intentado advertirles, pero no me quieren escuchar. ¿Cree que podría presentarme a sus amigos? Me gustaría poder hablar con ellos. Anda, si es mi querida colega. Muy graciosa. Qué bonita oficina. Muy holística. A mí me encanta. Aquí tienes las fotos. Te mandaré la lista de desperfectos esta tarde por mail. O nos ofreces una oferta equivalente al valor de la casa de mis padres o... Nos veremos en el juzgado. Vale. La verdad es que me gustaría saber la opinión del juez y de la gente de aquí. Cuando sepan que su agente timó a los inversores hace dos años en Nueva York, vendiéndoles casas que no se construyeron. Ah, y también que perdió su licencia en Nueva York. Para ti esto solo es un juego. Pero son personas. Se trata de mis padres y de personas como ellos que tienen derecho a decidir cómo pasar sus últimos años. Estoy harto de escuchar tonterías. El constructor me timó a mí tanto como a los clientes. Oh, vaya, pobrecito. Debería haber investigado mejor a mi socio. Así hubiera sabido que sus inversiones no estaban del todo claras. Cometí un error y lo pagué. Y me disculpé personalmente con todos mis clientes. ¿Ya está? No, el caso está en los tribunales. Y hasta que se resuelva, te recuerdo que existe la presunción de inocencia. Además, yo no obligué a tu padre a firmar nada. Deberías dejar que tus padres tomen sus propias decisiones. Al fin y al cabo, es su casa. Mis padres son presas muy fáciles. Tienen una casa grande. Y claro que tienen que preocuparse por su futuro, pero... Es vergonzoso que te aproveches de ellos de esta manera. ¿Por qué no les preguntan los verdaderos motivos por los que venden la casa, Bella? ¿Perdona? Habla con tus padres. Y otra cosa. Me gustaría invitarte a cenar. Este es mi número de teléfono, ¿vale? Llámame cuando quieras. Podemos... Quedar para cenar y hablar de todo con más calma. Papá, ¿dónde está mamá? En la galería de arte. Ilustrando a los incultos sobre el arte de Margaret Thompson o algo parecido. ¿Por qué vendéis la casa? Ya lo sabes. Quiero saber los motivos reales. ¿Qué quieres decir? ¿Hay algo más que debas saber? ¿Qué harás con el barco cuando lo acabes? ¿Viajar por el mundo? Ya veremos. Seguro que a tu madre le gustaría. Me he encontrado con Rosalie Martin. Te conoce bien. Además, vais a ser vecinos. ¿Te acuerdas de cuantos años? Cuando el director casi no te deja graduarte porque tu vestido era demasiado corto. ¡Bella! Contigo quería hablar. Tengo buenas noticias. He hablado con mis amigos y todos quieren ponerse en contacto contigo. Toma, estas son sus direcciones. Ya les he dicho quién eres. Si quieres, puedo ir contigo. Bueno, tengo que irme. Adiós. Rosalie. Ya me iba. Solo he venido a traerle una cosa a Abela. Así que ya conoces a Rosalie. ¿Mamá? Gracias, cariño. ¿Por qué nunca he oído hablar de Rosalie Martin? ¿Ha tenido algo que ver con la venta de la casa? ¿Cómo dices? Bueno, vais a ser vecinos de la nueva casa. Ah, solo... Es una vieja amiga de tu padre. Ya sabes cómo es la gente aquí. Un sitio pequeño. Te llevas muy bien con tus amigos de la Galería de Arte. Mira, este es un joven artista que conocí en Vermont. Su obra es buenísima. Mamá, papá y tú, ¿tenéis problemas? No, Bela. Va todo bien. Estamos un poco enfadados por el tema de la casa. Y es comprensible, ¿no? Hola, soy Aiden. Ahora no puedo hablar. Deja tu mensaje después del VIP. Hola, soy Aiden. Hola, soy Aiden. Hola, soy Aiden. Sí, aquí está Aquí lo tienes Y por escrito Has caído en la trampa de un estafador ¿Cómo iba a saber yo esto? No os preocupéis por nada Este a mí no me conoce No, gracias Hola Hola, vengo a... No, gracias Vale, has ganado ¿Contenta? Aunque si me lo dieras por escrito No te pases, por favor Tenéis 14 días para pensarlo Y si tus padres cambian de opinión Yo seré el primero en ver la casa Y una cosa más Vas a tomarte un café conmigo Anda, pero si haces galletas Además de comer, vivir y dormir La ingesta regular de hidratos de carbono Ayuda a mantener niveles constantes de azúcar Son caseras Tienes una mujer con mucho talento Qué suerte tienes No tanta Llevo cinco años divorciado Aquí tienen Muchas gracias Y ahora que ya no somos enemigos Podríamos ser amigos Es que ya tengo muchos amigos Y hasta que no se me muera alguno No tengo sitio para más Bueno, podría deshacerme de alguno La ventaja Tendrías un colega de profesión de amigo Oh, desventaja Como agente inmobiliario eres despreciable ¿Y como hombre? En un hombre busco otras cosas ¿Como cuáles? Como que no se gane la vida timando a viejecitos Bueno, cada uno tiene su punto de vista El cinismo hará que te quedes solo Papá Mamá, ¿vienes? Sí ¿Qué pasa? Greg ha accedido a romper el contrato voluntariamente ¿Qué? Eso, eso es maravilloso Ahora ya puedes vendernos tú la casa ¿Por qué? ¿Por qué quieres irte de aquí, Lizzie? Aquí tienes todo lo que necesitas Los dos Tenemos todo lo que necesitamos Pero tú no piensas en mí Has perdido todo el interés Hace años que te fuiste ¿Es que acaso tú piensas en mí? Vendiste nuestra casa Para mudarnos a un apartamento En una urbanización al lado de Rosalie Martin ¿Cómo pretendes que paguen mi casa? Teníamos un trato, Benjamin Ross Vender la casa y repartir el dinero Pues si lo que quieres es hacerlo así Hazlo No me voy a oponer Muy bien Pues se acabó Ah, un momento ¿Qué pasa aquí? Pregúntale a tu padre Quiero que me cuentes ¿Qué os pasa? Papá Tu madre y yo hemos decidido separarnos ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Nada No ha pasado nada Fue de la noche a la mañana ¿Por qué ahora? Después de 50 años Bella, ya me conoces Me encanta el campo Me gusta vivir aquí Pero creo que Lizzie se aburre Y como no me interesan Sus exposiciones Y todo lo que ella hace Me acusa de que he perdido El interés por ella ¿Pero eso no es así? No Es ella la que no se interesa por mí Se pasa el día entero Con las exposiciones Hace un tiempo Incluso se fueron a buscar Salas de arte En la costa oeste Y hace tres meses Tuvimos una gran discusión Y llegamos a la conclusión De que esto Ya no tenía sentido Y que lo mejor Era divorciarnos Hola Hola, Bella Liz, tu hija está aquí ¿Por qué no has sido sincera conmigo? Me siento idiota Me has mentido A la cara Queríamos protegerte Ah, pues gracias Pero lo sabía todo el mundo Menos yo Incluso Petrosino Mamá, lo sabía El agente inmobiliario Y yo no Sí Todos los agentes inmobiliarios Con los que hemos hablado Mamá ¿Pero no podéis intentar arreglarlo? Si tu padre Quería que lo arregláramos Ha tenido tiempo para hacerlo ¿Esto tiene algo que ver con Rosalie Martin? No El club de fans de tu padre No ha tenido nada que ver Al menos que yo sepa Toma Mira Ya he aguantado bastante Pero Por fin Se acabó ¿Desayuno? ¿Desayuno? Tu padre me pidió que no te dijera nada Sobre su divorcio Es que esto lo cambia todo Mis padres llevan toda la vida casados Y hemos pasado toda la vida en esa casa No se puede tirar todo por la borda porque sí ¿No crees que tus padres tienen derecho a decidir su futuro? No, creo que no Y menos cuando ni siquiera se están peleando Por lo que yo sé, llevan un año discutiendo Han llegado a un punto en el que ni siquiera se pelean ¿Eres su psicólogo o qué? ¿Su consejero matrimonial? Lo que no entiendo es por qué han hablado con todos menos conmigo Es increíble ¿Te estás centrando en la casa de tus padres para no tener que pensar en tus propios problemas? ¿Cómo dices? ¿Puedo entenderlo? No puedes entenderlo, tú que sabes, no me conoces de nada Bueno, entiendo que el divorcio duele Sí, te duele a ti y no a mí Claro que sí Mira, vamos a dejarnos de tonterías Estamos de acuerdo en que no nos conocemos, ¿verdad? Yo no te conozco a ti ni tú a mí Y quizá no debamos seguir conociéndonos Además, tú no sabes absolutamente nada de mí O también estás al corriente de que he vuelto con mi ex marido Dime, Mick Tienes que venir a recoger a Sam y a Jaden Tengo que ir al médico con Susan Tiene una de esas enfermedades que transmiten los animales ¿Toxoplasmosis? Toxoplasmosis, eso No me lo puedo creer Tienes que llevar a Sam al veterinario Y está clarísimo que no puede estar cerca de Susan Perdona, te recuerdo que fue idea tuya Regalarle a Jaden un perro después del divorcio Mierda No es de buena educación salir corriendo Cuando te invitan a desayunar ¿Vela? ¡Vela! Ayer fui a la oficina de los agentes inmobiliarios Si me escriben dos cartas de recomendación Tendré más posibilidades de conseguir que re-evalúen mi caso Hasta que no re-evalúen mi caso No podré recuperar la licencia Ya tengo una Y para la segunda había pensado que igual tú Antes de escribirte una recomendación Me tiro del puente de Brooklyn Ya Ha de ser lo más personal posible Como una referencia personal ¿Algo más? Te escribo una alabanza ¿Quieres una medalla? Con una alabanza basta Tienes que estar muy desesperado Para pedirle una recomendación A una colega que te ha fastidiado el negocio Muy listo, no eres Y lo dice la que piensa Que va a volver con su ex Aunque uno está en Alaska Y el otro en Tierra de Fuego Déjame ver Date la vuelta ¿Vale? Lo más personal posible ¿Se te ocurre algo? Date la vuelta Toma el boli Toma el boli Gracias Papá, ¿qué haces ahí? Escucha, tengo que volver a Nueva York Papá, ¿me oyes? No estoy sordo Tengo que recoger a Jaden Te vienes conmigo Ya soy mayorcito Me puedo quedar aquí solo ¿De verdad piensas que voy a consentir Que te quedes aquí solo? Recoge tus cosas Que nos vamos Hola Soy la señora Bern ¿Dónde está? ¿La entrevista era hoy? Sí Por Dios, lo siento mucho, señora Bern Se me había pasado Ahora mismo voy para allá Vale, hasta ahora Lo siento muchísimo No puedo hacer nada por ustedes Hola, discúlpenme No saben cuánto lo siento Les presento a mi padre, Benjamin Lo siento de verdad Ted, no es culpa tuya Acabamos de salir de la oficina Han sido muy amables Pero por desgracia Le han dado la casa a otra familia Los hemos visto Estaban antes que nosotros Para la entrevista Además, ellos solo tienen un hijo Y ellos han venido Con sus agentes inmobiliarios Así que lo teníamos Todo en contra Papá, hace el favor De comportarte, por Dios Venga, vamos, fuera Ah, hola Benjamin ¿Le daba miedo que me ahorcase O que tomara materratas? Sin comentarios A mis padres ahora Se les ha ocurrido La brillante idea de separarse ¿Qué? Sí Vamos, sube Hola Hola Dame, las pondré en el maletero Guay Muchas gracias No quiero meteros prisa Pero tenemos que irnos ya Hola, abuelo El abuelo se quedará unos días con nosotros Se ha peleado con la abuela ¿Como tú con papá? Es diferente Tu madre y yo nos dimos cuenta De que no encajábamos tan bien Como... Pensábamos Entiendo ¿Como tú con papá? Me pido la cama de la ventana Me gusta mucho lo que haces con los cristales Sí, me lo regaló Susan Susan no está tan mal No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya Buenos días. Jaden está en el colegio. María está con Sam en el Brian Park y nosotros nos vamos a ir a desayunar. Qué desayuno, qué desayuno. Venga, sin rechistar. Bueno, ya sabes que tu madre nunca quería sacarme del campo. Pero teníamos un trato. Acordamos que cuando dejásemos de trabajar nos mudaríamos juntos a Nueva York. Eso no lo sabía. A mí se me había olvidado. Y pensaba que ella era feliz. Hola, queremos dos cafés con leche y dos sándwiches de queso. Y luego apareció Ruth y su gente del círculo de artistas. ¿Sabías que tu madre quiere volver a estudiar? Historia del arte, a su edad. Dijera lo que le dijera, le sentaba mal. Y si no decía nada, era aún peor. Y no hacía más que echarme en cara que no quisiera hacer nada nuevo. Bueno, en eso tienes razón. Ya he trabajado mucho. Y mamá también. Ahora solo quiero disfrutar de la vida. Porque tengo que pasar mis últimos años en un apartamentucho al lado de un tubo de escape. ¿Por mamá, tal vez? Me dijo que si no venía con ella, se separaría de mí. ¿Por qué no hablasteis conmigo? Tal vez podría haberos ayudado. Porque no queríamos meterte en esto. Hemos visto lo que has sufrido con tu proceso de divorcio. Y cómo te has peleado con Mick y su abogada. La verdad, no tuve valor para molestarte con nuestros problemas. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Puedes hablar con ella? Para decirle que puede volver. ¿Y después? Después ya veremos. Ven aquí. Ponte aquí, por favor. Mira por dentro y dime qué ves. Eso es. Nada. Justo lo que quería Margaret Thompson. Ella quería que la vieras con los ojos vacíos y que poco a poco fuera cambiando lo que ves. Empiezas a ver los contornos. Los contornos y las formas. Las formas y las diferentes curvaturas. Y poco a poco se va creando la ilusión de que la escultura está en movimiento. Y que ya no dejará de moverse nunca. Nunca dejará de moverse. Es una locura, ¿verdad? Mamá, ¿sabes por qué estoy aquí? Porque no puede ser que os separéis porque cada uno quiere vivir en un sitio. ¿Eso te ha dicho tu padre? No se trata de dónde vivamos. ¿Y de qué se trata? Vela. Tu padre y yo ya... no tenemos 20 años. A nuestra edad, uno no sabe cuántos años le quedan por delante. El tiempo se vuelve muy valioso. Lo que no haga en el día de hoy, puede que no lo haga nunca. ¿Entiendes? No puedes dejarlo todo así como así. Así como así. Te juro que esta no es una decisión nada fácil. Tengo la sensación de que ya no me ve como a una mujer. No me desea. Para él es como si yo fuera... un mueble. Le dije que fuéramos a terapia de pareja. Así empezó todo. Se bloqueó por completo. Y ahí estaban Rosal y Martin y sus amigas del Club de Bridge. para consolarlo cuando quisiera. Y de la cama mejor ni te cuento. Mamá, no necesito saber esas cosas. Oh. Pero a ver, ¿y qué pasa con esa tal Rosalía? Es decir, ¿crees que aceptó el trato de Petrosino para poder ser vecino suyo? Eso mejor pregúntaselo a él. ¿Cómo van las cosas con el agente inmobiliario? Cosas? Pues, la verdad, no lo sé. ¿Por qué me preguntas por él? Bueno, es que creía que... Entonces podemos volver ya, ¿no? Sí. ¿Por qué me preguntas por él? En el hogar es donde uno comienza, T.S. Elliot. 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 ¡Hola! Hola. ¿Sit? Bien. ¿Patita? ¡Oh! ¡Madre mía! No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado aquí? Mi padre. Eso ha pasado. Oh, vaya. ¿Y a ti qué te ha pasado? Oh, mis padres me están volviendo loca. Se quieren separar, pero se quieren. Mi madre quiere vivir en Nueva York. Mi padre no. A mí me parece bien que cada uno haga lo que quiera, pero ¿de verdad van a separarse por esas tonterías? A ver, el amor es importante, pero lo que haces con tu vida también. Y que no se te olvide que eres su hija. ¿A quién van a volver loca? ¡Oh, oh! ¿Quién es ese? Ese es el agente inmobiliario más chulo y arrogante de la costa este. Y al parecer ha conseguido mi dirección. ¡Ah! Ya. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Nosotros nos vamos. Pásatelo bien. Venga, vamos. Rápido, vamos. Oye. No sé qué has hecho ni qué escribiste, pero vengo de la oficina y parece que mi caso no pinta tan mal. Lo sé, me han llamado. ¿Y qué les has dicho? La verdad, que eres un imbécil que trabaja al borde de la legalidad y que encandilas a los clientes con tu encanto. ¿Ah, sí? Gracias, compañera. También les he dicho que todos nos buscamos la vida para sobrevivir y que sabemos la información que tenemos que pedir como vendedores. ¿Algo más? Sí. ¿Qué no serías capaz de llevar a cabo un fraude de semejante magnitud? ¿Tomamos un café? Después de mi divorcio, tuve que empezar de cero. Estaba solo y no sabía qué hacer hasta que lo entendí. Tenía que hacer las paces conmigo mismo. Eso era lo más importante. ¿Y lo has conseguido? Eso creo. Al menos voy por el buen camino. ¿Estás escribiendo una carta de amor? No. ¿Y tú no deberías estar ya en la cama? No puedo dormir. ¿Dónde está el abuelo? Ha bajado con Sam. Mi querido Ben, invitarte a comer... ¿Escribes una carta falsa para los abuelos? Bueno, falsa. Digamos que los estoy ayudando un poquito. ¿Una invitación de la abuela al abuelo y luego otra del abuelo a la abuela? Sí. ¿Y tú crees que va a colar? Vamos. Mira. Esteve. Me ha invitado a cenar. Kit de cristales. Hola, John. Jaden ya se ha ido. ¿Cómo? Ha venido a buscarlo una señora. Susan, creo. Ha intentado llamarla. Me ha pedido que se lo diga. De acuerdo. Adiós. Adiós. Hola. Hola. Hola, mamá. Mira esto. Hola. Perdona, Bella. Espero que el amigo de Jaden te lo haya explicado. He venido para hacerme una ecografía. Me han confirmado que no tengo toxoplasmosis y que los perros rara vez son portadores. Como se le rompió lo del cristal, he ido a buscarlo para darle uno nuevo. Te he llamado, pero tenías el móvil apagado. Es que me he quedado sin batería. ¿Y cómo sabías que se le había roto lo del cristal? Yo... Nos mandamos mensajes. La última vez le di mi número, pero solo para emergencias. Es bueno saberlo. No, me pareció que fuera malo. Ahora puedo volver a hacer cristales y en mi cumpleaños iremos con mis amigos al Museo Washington. ¿Cómo dices? Susan dice que este año puedo pasar mi cumpleaños con ellos. Espero que no te pille por sorpresa. Hablamos el otro día y nos pareció buena idea y como tenemos el jardín, a Mick le pareció bien y nosotros no queríamos excluirte ni nada. La verdad es que sí que me pille por sorpresa. O sea, tenía el cumpleaños ya montado y no podemos cancelarlo. Por favor. No. Pero Susan, muchas gracias. Además, en tu estado no queremos darte más trabajo. ¡Eres la peor madre del mundo! ¡No puedes estropearlo todo! Bueno, será mejor que me vaya. Lo siento mucho. Sí, yo también lo siento. Sí, bueno, adiós. Jaden, abre la puerta. ¡No! Pero siempre hemos celebrado tu cumpleaños juntos en Manhattan y te lo has pasado bien. No entiendo por qué te enfadas. ¿Y qué es lo que pasa ahora para que quieras celebrarlo con tu padre? ¡Eres lo peor, ¿sabes? Prefiero estar con papá y Susan. Con ellos estoy mejor. Menuda sorpresa. Tu madre me ha invitado a cenar mañana por la noche. Ya tengo el traje nuevo. Solo hace falta que me lleves. El número de la pizzería está en la nevera. Jaden siempre pide margarita. ¿Verdad, Jaden? No te preocupes. A las ocho tiene que estar en la cama y a las nueve apagar la luz. Después puede escuchar música. ¿Verdad, Jaden? ¿Qué le pasa? Pues que ahora yo soy la mala y Susan es mega buena. Hasta hace nada no quería ni subirse al coche con ella y ahora es la mejor del mundo. Hasta tienen un chat. Bella, tenemos que irnos. Chao. Buena suerte. Papá, yo te dejo y me voy, ¿vale? Ajá. Os deseo una velada muy agradable. Sí. Disfruta mucho. Gracias. Tranquilo. Sí. Hola, mamá. Solo he venido a traer a papá, pero me voy ya. Pásadlo bien. Bella, dime si tengo. Urgo entre los dientes. No tienes nada. Adiós. Bien. Lizzie. Dan. Siéntate. Qué bonito. Sí, es un sitio perfecto. Te va a encantar. Claro, estoy segura. Aquí, por favor. Esta es su mesa. Bien, gracias. Y tiene mucha clase. Eso sí que lo tiene. Bien, siéntate. Veamos. Tenemos un menú de cena estupendo para ustedes. Pueden elegir entre tres y cinco platos. De acuerdo. ¿Y tienen plato del día? Hay pescado y carne. Discúlpeme, lo siento mucho. Déjeme ayudarla. Dime, ¿pero en qué estabas pensando? ¿Crees que tu padre y yo no somos capaces de decidir solos si queremos separarnos o no? Haz el favor de concentrarte en tus asuntos. Te has divorciado y finges que no pasa nada. No puedes llevar el peso de todo el mundo sobre tus hombros. ¡Belar! ¡Espera! ¡Espera! Ha debido escaparse mientras bajaba a pasear a Sam. ¿Has llamado a mi ex marido? Sí, pero no saben nada. Lo siento mucho. Hola. ¿Qué está pasando, Bella? Jaden ha venido solo desde Nueva York a Nueva Jersey. ¿Mi ex se ha escapado? ¿Está con vosotros? Claro, ¿qué pensabas? Gracias a Dios. María, está bien, está conmigo. Ya puedes irte. ¿Puedo hablar con él? ¿Hola? No, no quiero hablar contigo. Se puede saber qué le has hecho. Mick, estoy demasiado cansada para discutir. Hablamos mañana, ¿vale? Vale. Adiós. Fuera de aquí. Vamos. Hola. 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 Sam. ¿Va todo bien? No, nada va bien. Pobre. Lo siento mucho. Oh, de verdad. Tranquila, no es culpa tuya. Si tuviera mi vida mejor organizada, no me pasarían estas cosas. Oye, ¿y qué pasó con el agente inmobiliario Guapetán? Nada, es agua pasada. No estoy preparada para meterme en tantos jaleos. Siempre negociando y comparando ofertas. Cuando consigo el sofá verde de piel, resulta que quiero tener cortinas rojas. Bueno, eso es culpa de Mick. Por eso me gusta estar soltera. Aunque a veces es una mierda estar sola. No. No. ¡Gracias! 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 Un momento. ¡Oh! ¡Hola! ¡Bella! ¡Pasa! Jaden está en la cocina. ¡Uh! Estamos probando qué tarta le gusta más para su cumpleaños. ¡Ah! 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 No puedo haberme ido sin decirte nada. No pasa nada. Yo también lo siento. Y si quieres, ya a Susan le parece bien, puedes celebrar el cumpleaños ¿a qué? Prefiero celebrar mi cumpleaños en casa. Como siempre. Te quiero mucho mamá. Y yo a ti. ¿Estás llorando o tienes algo en el ojo? Estoy llorando Por cierto, Sam puede volver, pero vivirá en el jardín Y Mick te llevará a Jaden mañana por la mañana Siento mucho cómo reaccioné con lo de la fiesta de cumpleaños No pasa nada, puede que yo le presionase un poco A Jaden le daba igual, pero le insistí tanto que al final ya no podía decir que no Quise quedar por encima de ti Me apuesto lo que quieras a que Nick ni siquiera sabe de qué estamos hablando No me extrañaría Él no entiende mucho lo de las fiestas de cumpleaños Pero le alegrará saber que está todo arreglado Mick odia las fiestas de cumpleaños Te daré un consejo, si alguna vez te propone hacer una barbacoa para los niños, dile que no Quemó la decoración dos veces Espera Veamos Y para mí... ¿Brindamos? Brindemos Por el hermano de Jaden ¿Hermana? Exacto Lo sé desde hace dos días, no digas nada Todos tenemos nuestros secretos Salud Hola ¿Qué pasa aquí? Estás bebiendo, pero si estás embarazada Salud Mick quería hablar contigo Puede que no siempre estemos de acuerdo en todo, pero Jaden también vive conmigo Es hijo de los dos y ambos queremos lo mejor para él Además, cuando nazca el bebé, quiero que nos respetemos y respetemos nuestros acuerdos Sí, claro, te lo prometo ¿Eso es todo? No Me molesta que siempre llegues tarde y que no respetes las citas Voy a mejorar Vela, sé que piensas que soy imbécil Porque no quise tener otro hijo y ahora voy a ser padre con Susan Pero primero, no lo planeamos Segundo, no soy perfecto Y tercero, no sé cómo hacer que esto funcione Muy bien, te agradezco la sinceridad Yo os deseo lo mejor de corazón Y quién sabe, igual acabas teniendo la parejita Gracias Oh, perdona Diga Hola, soy Ted, de la urbanización ¿Puedes hablar? Claro que sí Perdona que os haya enviado tantas cartas y mails Pero me pareció que valía la pena luchar por la casa Pues enhorabuena, tenemos una casa libre para alquilar ¿Cómo dices? ¡Qué buenas noticias! ¿Puedo pasar hoy a verte? La familia Bern tenía muchas ganas de vivir aquí, pero ahora ya es tarde Es un sitio maravilloso Y está media hora en tren de Nueva York Y dime, ¿qué vais a hacer con la casa? Aún no lo sabemos Puede que tu padre se quede allí unos meses de momento O puede que alquilemos una parte de la casa Está convencido de que en dos meses me aburriré de estar en la Universidad de Nueva York Y que querré volver No he dicho mucho más Por cierto Déjame decirte lo mucho que tu padre y yo sentimos haberte puesto en una posición tan incómoda Sí, estábamos enfadados, pero no estuvo bien lo que hicimos Tranquila, mamá No tendría que haberme metido Quería que todo fuese perfecto, mamá En aquel momento no sabía qué hacer con mi vida Eres maravillosa Y tienes que aceptar tus puntos débiles Bueno, Jaden, voy a disparar cuatro bombas en tu honor Pero no te asustes, son bombas de humo Vamos a ponernos las gafas Ahora vamos a comprobar de dónde viene el viento ¿De dónde viene? Viene de allí Así que vamos a ponernos aquí ¿Listos? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Hey! Disfruta como un niño A ver qué se le ocurre ahora a Mick Mamá, he traído los contratos para que los firmes Ven y lo hacemos ahora ¿De acuerdo? Bien Sí ¿Está todo bien? Sí, está todo bien Solo quería preguntarte si podríamos mudarnos dos personas en vez de una sola Mamá, si querías subarrendar una habitación, haberme lo dicho antes No, 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 no quiero subarrendar nada Es que la cuestión... La cuestión... Es que tu madre y yo queremos darnos otra oportunidad ¿Verdad? Bueno, el otro día cuando nos organizaste aquella cena sorpresa Estábamos muy enfadados contigo Pero luego empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que tenemos necesidades diferentes Y que lo mejor para los dos sería aprender a aceptarlas de una vez Aunque no sea fácil Pero hay que intentarlo Aunque los dos estamos de acuerdo en que hay una cosa que hicimos muy bien Y esa... Eres... Eres tú Oh, Dios Bueno, ¿y qué haréis con la casa? Pues habíamos pensado en alquilarla Curiosamente, el agente inmobiliario ha preguntado por ti tres veces Dice que no le coges el teléfono ¿Por qué tengo que hablar con él? Porque tiene que contarte lo de su abogada ¿Lo de su abogada? Sí, consiguió la apelación Y ha recuperado la licencia ¿Su abogada? La familia Bern no está en casa Deje su mensaje después de la señal Hola, familia Bern Soy Bella Castle Creo que he encontrado la casa perfecta para vosotros Os llamo más tarde Muy bien ¡Venga! 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 ¡Venga, otra vez! Bueno, probemos ¡Venga, otra vez! ¡Venga, otra vez! ¡Venga! Vaya, ¿has vuelto a reducir tu oficina? La vista no tiene precio Es verdad La casa de verano perfecta La casa perfecta para dos jubilados Y a un precio muy razonable para una gran familia Es preciosa ¿Cuál? Esa, la de las columnas Tengo que tener la documentación por algún lado ¿Firmamos el contrato? Venga, firmemos ¡Venga, firme, 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 fir Gracias por ver el video.